El ministro de gobierno sostiene que la persona que denuncia al director nacional de fuerza antidroga por extorsión estaba vinculado con el narcotráfico. El señor Wilson Saunero hizo una parafernalia mediática diciendo que era un perseguido político por este gobierno. Pero resulta que es una persona que ha sido condenada a 10 años por narcotráfico en Alemania. La Fiscalía Policial de Cochabamba inició una investigación sobre la denuncia por extorsión contra el director nacional de la fuerza antidroga Maximiliano Dávila, el denunciante, el empresario Wilson Saunero, vinculado e investigado por delitos de narcotráfico. Primero intenta una denuncia política, ahora hace una denuncia, no la hace ahora solamente, él se queja porque hay una investigación por legitimación de ganancias ilícitas. Y entiendo que esta denuncia la había presentado el año 2015. El ministro de gobierno señaló que deja en manos de la policía la situación actual del uniformado. Si hay elementos objetivos, como siempre nosotros no vamos a encubrir a nadie, por el contrario vamos a enviar inmediatamente a la justicia ordinaria. Pero si es una acción que está pretendiendo desviar una investigación de legitimación de ganancias ilícitas de alguien que ha estado condenado en Alemania 10 años por narcotráfico, o sea, cuando menos tenemos que ser cuidadosos en el tratamiento de este caso. El director de la fuerza antidroga fue denunciado por cobrar cerca de 300 mil dólares a Saunero a cambio de cerrar un proceso, el cual sería presuntamente armado por legitimación de ganancias ilícitas en 2015. En ese entonces Dávila era director departamental de la fuerza antidroga. El requerimiento fiscal de la policía también establece que Dávila sea destinado a una unidad de Cochabamba para que sea sometido a las investigaciones correspondientes.